Amigos hola hoy vamos a hacer el segundo vídeo que va a ser el de un día comiendo como pero en este caso va a ser cocina vegan fácil son una pareja madre e hijo que se llaman Alfonso y de Yanira yo soy súper fan de su canal me parecen un amor de persona y además me parece que tienen unas recetas maravillosas espero que a vosotros os guste tanto como a mí y que si no los conocíais por supuesto vayáis corriendo a su canal a suscribiros de paso también suscribiros a mi canal no se os olvide en el botoncito rojo y si os ha gustado el vídeo cuando terminéis le dais un me gusta manita arriba y pues bueno vamos a empezar a ver cuáles son las recetas para que un día comiendo como cocina vegana vale pues para desayunar vamos a empezar haciendo un zumito de dos naranjas y lo vamos a acompañar de un arroz con leche condensada vegana yo hay cosas que hago con guantes y una de ellas es hacer el fumo de naranja porque es que si no luego me huelen todas las manos a naranja y es una cosa que no me gusta así que por si queréis utilizar el tip ahí os lo dejo y Gracias por ver el video. Y para acompañar el zumo de naranja voy a hacer un arroz con leche condensada vegana. Os voy a dejar abajo en la descripción la receta de mi leche condensada vegana, que siempre me estáis diciendo que os encanta, es una de las recetas más pedidas del canal. Así que voy a utilizar para hacer este arroz con leche, la leche condensada vegana, os dejo abajo como os digo en la descripción del vídeo. Una taza de bebida de arroz, media taza de arroz redondo y canela. No voy a utilizar azúcar porque la leche condensada ya le da todo el sabor dulce y la cremosidad que no le da el azúcar. Así que lo primero que voy a hacer va a ser cocer el arroz y después una vez que esté cocido vamos a unirlo con el resto de los ingredientes. Los ingredientes. Los ingredientes. Los ingredientes. Los ingredientes. ¡Vete con la sal! ¡Esto ya está! A veces también le pongo una rajita de cáscara de limón o de cáscara de naranja, pero hoy no me apetecía, con el zumo de naranja como que ya tenía suficiente ahí. Y con este olor a canela huele a invierno toda la cocina. ¡Que aproveche! Así que los ingredientes van a ser los siguientes, un trozo de cebolla, le voy a poner de un cuarto o un medio, más bien hacia un medio, que hace un cuarto. Fécula de maíz o maicena, sal, pimienta en polvo, ajo en polvo, aceite de oliva virgen extra, 300 gramos de brócoli, yo este lo he comprado congelado y lo he dejado descongelar a temperatura ambiente. 2 tercios de taza de crema de tofu, que ahora os voy a explicar cómo voy a hacer esa crema de tofu. Voy a utilizar de esa cremita 2 tercios de taza, como os digo. Y luego voy a utilizar, que lo tengo ahora mismo descongelando. Y por último, 2 tercios de taza de caldo de verduras, que yo lo hago en casa natural con bastantes verduras. Si os interesa que os diga cómo lo hago, dejádmelo en los comentarios si hago un vídeo sobre mi caldo de verduras. Y de ese caldo, que lo tengo descongelando a temperatura ambiente, voy a utilizar 2 tazas y media. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser poner a cocer el brócoli, así que vamos a poner la ollita en agua caliente y no queremos que quede sumamente cocido. Luego entonces lo que vamos a hacer va a ser que, en cuanto empiece a hervir el brócoli, le vamos a dejar unos 2 minutos aproximadamente y lo vamos a retirar del fuego. Queremos que estos tallos estén tiernos, pero no queremos que se deshaga el brócoli, así que no lo queremos excesivamente cocido. Así que cuando veamos que el tallito lo podemos pinchar con un cuchillo y sale ya bastante bien, o sea que está tiernecito, ya lo vamos a retirar del fuego. Además, tenéis que tener cuidado de que el brócoli no pierda su verdor, porque eso sería mala señal. Lo que queremos precisamente es que conserve ese color verde para que nos demuestre que el brócoli está en su punto perfecto para hacer la cremita. Además es que cuando pierden ese verdor están sobrecocidos, así que eso no lo queremos. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es, todos los ingredientes los voy a mezclar o en una batidora de vaso, lo podéis hacer o en una de mano, yo lo voy a hacer con una batidora de mano en la misma olla. Voy a coger el caldo de verduras y todos los demás ingredientes, los voy a procesar y ya vamos a tener hecha nuestra crema de verduras. Que sepáis que para hacer la crema de tofu, que tenéis abajo en la descripción las proporciones exactas que le pongo a todos los ingredientes, pues la hago simplemente mezclando dos cucharadas de aceite de oliva con tofu y le podéis poner también el aceite de coco y luego le pongo a veces pues tres o cuatro cucharaditas de bebida vegetal o a veces no le pongo nada porque hoy como por ejemplo ya lleva el caldo de verduras pues puede que no se lo ponga así que simplemente vais a ver como procesan los alimentos y luego ya guardáis la cremita de verduras y justo antes de servirla pues la echáis en otra ollita, la volvéis a calentar y cada vez que la vayáis a tomar pues la volvéis a calentar en la olla. No os recomiendo que esta la recalentéis en microondas porque puede quedar bastante mala de sabor, ¿vale? Es mejor que bueno si la vais a congelar pues vais sacando las porciones que os vais a comer o las vais poniendo en tuppers individuales o lo que sea o para dos personas y luego ya las paséis a la olla. Y listo. 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 Y aquí tenemos ya la cremita lista para tomar. A mí me encanta porque el tofu le da toda la cremosidad que necesita, las especias le dan un sabor súper delicioso. La película de maíz o maicena lo que hace es que se queda un poquito más sólido Entonces a mi me parece que tiene una textura deliciosa, os animo a que lo probéis Yo normalmente lo congelo y pues lo voy sacando para varios días Y este sería el primer plato, ahora vamos al segundo En el segundo plato voy a hacer unas tostas con un pan de semillas y pipas que es vegano Este lo compro yo en Hacendado y no tiene ningún tipo de producto de origen animal Mi sobrasada vegana que os dejo abajo en la descripción la receta exacta Un poquito de sirope de agave ya que esta receta la comida yo antes con queso de burgos y con miel Pero cambiamos la miel por sirope de agave Puesto que esta receta me la comida yo antes con miel y con queso de burgos Esta es la miel y el tofu también por último que va a ser como el queso de burgos Y es súper sencillo, lo primero que vamos a hacer va a ser tostar el pan Y mientras que el pan se está tostando pues podemos cortar unas tiritas de tofu Como si fuera queso de burgos pues lo mismo, yo lo voy a cortar en unas láminas finas Una cosa así más o menos Ya tenemos el pan tostadito Además está buenísimo este pan de semillas y nueces Y ahora le voy a poner una capa de misola asada vegana Lo extendemos bien en la tostadita Le ponemos el tofu, lo podéis marinar o no Yo no lo voy a hacer porque me parece que así está muy bien como está Así un trocito en cada Es que he hecho unas lonchas bastante gorditas Por eso le pongo esto, parece poco pero es bastante cantidad de tofu Y por último un poquito de agave Y a disfrutar, esto está súper 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 delicioso ¡Que aprovechen! Vamos a preparar un bocadillo de pan de leña Con el tomate triturado natural Y chorizo vegano Este es casero Y os voy a dejar abajo en la descripción La receta por supuesto De verdad que está súper bueno, lo tenéis que probar Lleva 24 horas de frigorífico antes de poder consumirlo Este lo hice hace 3 o 4 días Ya lo he utilizado para un cocido madrileño Vegano Con verduras y sopita y todo Vegano completamente por supuesto Y salió buenísimo Y también he usado otro trozo para hacer un revuelto De tofu Hue tofu vamos Con champiñones, con cebolla Bueno, está riquísimo Y también vamos a utilizar una tostadora de pan Voy a tostar un poquito el pan Voy a comprobar el pan A ver cómo está Le falta un poquito Ahora ya sí que está Le voy a poner el tomate natural triturado Y voy a partir el chorizo Huelice Quo Quo D Quo Quo en la descripción os dejo la receta está dentro de otro vídeo que se llama un día comiendo vegano como no te comas a tu perro y está dentro del desayuno bueno amigos pues ya habéis visto cuáles son las recetas que he elegido yo para hacer un día comiendo como cocina vegan fácil espero que os hayan gustado muchísimo y bueno pues que os suscribáis a mi canal en el botón rojo nosotros os vamos a ver muy 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 prontito tengo algunas sorpresillas de vídeos para vosotros así que no os olvidéis de suscribiros y nos vemos pronto bye y y